Vamos a ver, Yulema sale de compras y se gasta la mitad de lo que lleva en una sudadera. Y tres décimos en un pantalón. Os he dicho un pantalón corto maquero. Si vuelve a casa con 20 euros, ¿con cuánto salió? Lo primero que tienes que hacer es poner los datos. Sudadera, un medio. Pantalón, tres décimos. Venga, ¿cuánto te gastaste? ¿Cuánto te gastaste? Sería un medio. ¿Qué fracción del dinero te gastaste? Si te gastaste un medio en la sudadera y tres décimos en el pantalón, ¿cómo calculas la fracción que te has gastado? Menos. En total, ¿menos? Sí. O sea que tú te gastas algo, te gastas otra cosa y te gastas menos. Ah, no. Si te compras dos cosas, te gastarás más que si te compras una, ¿no? Te gastarás un medio más tres décimos, ¿sí o no? Estos son, mínimo con múltiplo es diez, ocho décimos. ¿Qué fracción te sobra? Uno menos ocho décimos. Muy bien. Todo lo que llevaba menos la fracción que te has gastado. ¿Te acuerdas cómo te expliqué esto? Diez por uno, diez. Menos ocho, dos décimos. Entonces, yo sé que dos décimos, ¿qué es lo que te sobra? Son veinte euros. ¿Cómo calculo el total? Dos décimos por veinte. No. Ese es el fallo común. Lo he explicado ya delante tuya un montón de veces, Sulema. Pero un montón. Y cuando tú me haces así, me mueves la cabeza, me la mueves todos los días cuando lo explico y dices, sí, lo he entendido. No lo has entendido. No es eso. Y hemos hecho problemas de esto en el tema anterior a montones. He dicho, te dan la parte. ¿Vale? Y hay una forma de resolverlo. Le dije, se resuelve haciendo esto. Cosas que tú no has hecho. No te las has memorizado. No has hecho los problemas en tu casa otra vez. Todas esas cosas no las he hecho. Y por eso, te lo tengo que explicar otra vez. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar hasta que tú quieras aprendértelo? Hasta que tú hagas lo propio para aprendértelo. Dime las veces. Y así nos quedamos aquí, si quieres, siete horas y te lo explico las veces que tú quieras. Hasta que tú decidas aprendértelo. ¿Cuándo lo vas a aprender? ¿Hoy? ¿Hoy? No. Ya llevo explicándotelo muchos días. Y todavía no te lo has aprendido. No puede ser aprender, que tú tengas que explicar las cosas siete veces. Se puede aprender la primera. Pero tienes que tener voluntad lo primero. Querer aprender. Y segundo, trabajo. Que tú llegues a tu casa, te pongas a hacer problemas y tengas ganas. Voluntad de aprendértelo. Pero no tienes. Tu mente no está en esto. Tu mente está en otro lado. Y tu mente tiene que estar en esto. Para que te lo aprendas. Y para que lo entiendas. A lo mejor lo entiendes, dices que sí. Y no sé si lo has entendido. Y si te lo explico cinco veces. Y sigues sin entenderlo. Es que yo creo que no lo has entendido. A la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No es que se te olvide. Sino que no lo entiendes. Entonces, si tú me sigues diciendo que lo entiendes. Yo te tengo que creer. Tú lo entiendes. Que yo te tengo que creer. Pero entonces me estás mintiendo. Porque no lo estás entendiendo. Si me dices que no lo entiendes. Entonces yo puedo saber que no lo entiendes. Y te lo puedo intentar explicar de otra manera. Pero si tú me dices que no lo entiendes. Yo no puedo hacer nada. Y yo tengo que llegar a la conclusión de que tú no lo entiendes. Porque no lo aprendes. Aparte que tú en tu casa no lo trabajas. Tú no haces el esfuerzo consciente. Hay que hacer un esfuerzo consciente. Igual cuando tienes que hacer deporte. De correr. De esforzarte. Para llegar a algo. Tienes que hacer lo mismo con esto. Tienes que hacer un esfuerzo consciente. Para que te sirva. Me voy a aprender esto. Y hace un esfuerzo. Como cuando tienes que correr. Tienes que hacer. Venga. ¿Qué? Dime si lo has entendido antes alguna vez. O no lo has entendido nunca. Sí. Entonces dime lo que tengo que hacer. Tienes que daré la vuelta. Vale. Menos más. Hay que multiplicar el número. Por la fracción invertida. Y ahora vamos a ver por qué. 20 entre 2. 10 por 10. Estos son 100 euros. Ese es con el dinero. Con el que sale lista de casa. Si te has gastado. 10 partes. Tienes 10 partes. Te has gastado 8 y te sobran 2. Si estas 2 partes corresponden a 20 euros. Cada una de las partes. ¿Cuánto será? 2 partes son 20 euros. Entonces cada parte. ¿Cuántos euros son? Esto es lo que te has gastado. Te has gastado 8 partes. Te sobran 2. Si estas 2 partes corresponden a 20 euros. ¿Cuánto vale cada parte? Si 2 billetes son 20 euros. ¿Cuánto vale cada billete? Entonces. ¿Cuál es el problema? Y ya. Cada parte son 10 euros. Entonces. Si cada parte son 10 euros. Y has salido de tu casa con 10 partes. 10 por 10. Son 100 euros. Pues lo que yo hago aquí. Es dividir los 20 entre 2. Para saber lo que vale cada parte. Cada parte son 10 euros. Y luego lo multiplico por 10. Porque tengo 10 partes. Me da así. O sea que saliste de tu casa con 100 euros. Te gastaste la mitad en una sudadera. Un medio por 100. 50. En la sudadera. Luego. Tres décimos en un pantalón. Tres medios. Por 100. 30. Y te sobraron 20. Efectivamente. 50 más 30. 80 más 20. Si. ¿Cómo te ha quedado? ¿Yo te he sacado todos estos problemas? Yulema. Pues venga.